Muy bien. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería sobre este asunto del amparo que se puso nuevamente contra el Tren Maya por continuar la construcción. La fornatura ha dicho que no es solamente por el asunto de la pandemia. Quisiera saber cómo va a proceder, qué va a pasar, si van a suspender las obras, van a continuar. Según entiendo, el amparo fue para el tramo uno de este ferrocarril. Sí, hoy vamos a tener información. Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado, nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar. a la autoridad. Todavía no sabemos qué efectos tiene, porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo. No son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados, no, son organizaciones. Esto tiene tintes políticos. Además, es legítimo, ¿no?, pero son los que no quieren que hagamos nada. Yo recuerdo que cuando iniciamos la construcción aquí en la Ciudad de México de los segundos pisos, tuvimos que enfrentar la oposición del periódico de Reforma, del PAN. Bueno, y hubieron amparos de un abogado distinguidísimo que respeto mucho, que en paz descanse, Elisa Burgoa presentó un paro, no querían que se construyera el segundo piso. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento y se hicieron los segundos pisos, ya luego nos copiaron, pero ya no es igual, porque ahora hasta cobran. En ese entonces era sin pago, pero siempre hay esto, quisieran que no hiciéramos nada para que nos señalaran de que no estamos trabajando. Así son estas cosas, pero no se detiene la obra porque no hay razón, o sea, cómo procedería un amparo para una obra que se está haciendo en donde hay una vía de tren. Desde hace 80 años, no es hacer un trazo nuevo, es el ferrocarril del sudeste, vamos a imaginar que se está modernizando y que se le van a poner rieles mejores, durmientes, con piedra más resistente, porque ya no va a ser el tren de antes, el tren de pasajeros de carga que se desplazaba a 80 kilómetros por hora, va a ser un tren rápido que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora eléctrico. Entonces, es modernizar. Ayer explicaba yo que, primero, es en la vía que existe o en la carretera. Segundo, que no se afecta la selva. Voy a decir algo que es muy lamentable, ya casi no hay selva tropical en el país, se devastó. Eso no lo vieron los ambientalistas, nada más quedan pequeñas áreas en las zonas arqueológicas, es donde hay selva. Lo más que existe, cuando se habla de selva estamos hablando de sitios donde hay maderas preciosas, donde hay caoba, que es la reina de las maderas, donde hay cedros, variedad de árboles muy grandes, ceibas. Bueno, eso desgraciadamente ya no hay y son pocos los sitios. Entonces, lo que hay es Monte Alto y Acahuales. Entonces, el que no tiene una idea de esto piensa que se va a destruir la selva. Yo les decía que hasta mi hijo me cuestionó, le tuve que explicar que al contrario, se está llevando a cabo en el sureste y en el país el programa más importante de reforestación en el mundo. A ver, desafío, reto, con respeto también, o sea, a que me digan en dónde, en qué parte del mundo, en qué país del mundo se están plantando árboles en un millón de hectáreas. ¿Dónde? A ver, puede ser que en Europa, en ningún lado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ir en contra de la naturaleza? Más, yo me he dedicado durante mucho tiempo de mi vida a sembrar. Así como me da orgullo decir que he fundado muchas escuelas y centros de salud y hospitales, es así, puedo decir que he sembrado cientos, si no es que miles de árboles, o sea, no con trabajadores yo, porque adoro a los árboles. Los amo, son entrañables, hay árboles sagrados, por ejemplo, una ceiba. ¿Qué es la ceiba? Pues es un árbol sagrado. Los mayas decían, es fertilidad del suelo y sostén del cielo. Y así todos los árboles tienen una historia. Por ejemplo, durante la colonia, el árbol más demandado por Europa era el palo de tinto o palo de campeche. Por eso hasta había piratería. Se llevaban ese árbol, que se da en las partes bajas, porque servía para darle colorido a las telas, antes de que se inventaran las pinturas artificiales. Entonces se llevaban en barcos a Europa el palo de tinto para la industria textil. Era tan importante que para que los barcos vinieran por ese árbol y no vinieran vacíos, para darle estabilidad a los barcos. Los barcos, traían de lastre tejas francesas, muchas casas antiguas todavía tienen las tejas francesas. Entonces, eso fue por siglos. Entonces, estamos ahora tembrando tinto y caoba y cedro y también cacao y café y cítricos. Entonces, estamos impulsando todo lo que tiene que ver con mejorar el medio ambiente. Sin embargo, por cuestiones políticas hay esta oposición. Además, había muchísimas organizaciones que recibían apoyo del gobierno o apoyo de fundaciones del extranjero. Entonces, como ya cambió la política, pues ellos están muy desconcertados, pero poco a poco van a ir entendiendo de que de verdad nosotros cuidamos el medio ambiente. Entonces, confirmaría usted que el tren es eléctrico porque se había manejado, que se había optado por el diésel. Tiene las dos posibilidades, pero va a ser básicamente eléctrico. Gracias. Gracias. Gracias.